Dios es grande, fiel, bueno, maravilloso, vida, paz, amor, fuerza, esperanza, bondad, perfección. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios es omnisciente, conoce todas las cosas. Dios es omnipotente, no hay nada que Él no pueda hacer. Así es Dios. Jueves 17 de noviembre a las 9 horas en el Mega Auditorium de la Frater Ciudad San Cristóbal. En la alabanza y punto especial Dulce Armonía y en la prédica Pastora Elsie de López. Trae a una amiga, te invita a la Red de Mujeres.